¿Sabes que tienen en común el atendedor de boludos, el pibe que se la da contra el poste y venía pesteando como un campeón? Que los tres surgieron de entrevistas de Crónica TV ¡Qué pitufo este! Pero además, fueron encontradas por la Alpedo Army Quedate y en este video te voy a contar que fue de la vida de cada uno de estos clásicos virales de Crónica TV Muy buenas amigos, espero que anden muy pero muy bien Como ya sabrán, la Alpedo Army se encarga de buscar y encontrar a los protagonistas de videos y memes virales Y si hablamos de virales, hay un medio de comunicación argentino que nos dio a algunos de los más épicos y bizarros Me refiero nada más y nada menos que a la siempre polémica Crónica TV Y por eso, en este video les voy a hablar de los clásicos virales de Crónica TV ¿Qué tal? Buen día Tomate la foto 75 centavos el mínimo ¿Te parece bien el aumento? No importa un carajo, tómatela te dije Corría el año 2012 cuando un periodista de Crónica TV estaba cubriendo el aumento del boleto mínimo de los colectivos En búsqueda de un testimonio, no tuvo mejor idea que acercarse al protagonista de nuestro primer video Parece un maleducado Y vos sos un boludo Su nombre es Daniel, y por aquel entonces trabajaba como inspector de una línea Perdón, como atendedor de boludos Daniel Colectivo, atiendo boludos La nota no tardaría en viralizarse y empezaron a aparecer los memes en páginas tales como Taringa Si bien no pude hablar con Daniel, pude hablar con su hijo Diego Él me contó que el enojo de su padre se debió a que antes de filmarlo Se le acercaron a preguntarle y no quería dar la nota A pesar de la negativa, comenzaron a filmar y el periodista empezó a hacer las preguntas Claramente un hombre que no tiene códigos O como diría Daniel Yo boludo y no tenés huevos Actualmente tiene más de 70 años y muy a no estropezar, ya no atiende boludos Intenté conseguir un saludo para toda la army, pero bueno La verdad es que no quiere saber nada Ya que después de esta entrevista, Daniel ya no era Daniel Era para todos el atendedor de boludos Un icono de internet ¿Quién te conoce, paco? ¿Qué obtenemos y juntamos? Un boludo con un parche en un ojo Un poste de luz Y a Crónica TV Uno de los videos más virales de nuestro país Los médicos que tenés El médico me dijo que me cuide, que me quede tranquilo Que haga reposo y que no me mueva Pero de postes de luz no dijo nada No hay ninguna herida profunda de consideración Nada como para considerar el ojo como problemas Que me quede tranquilo que no tengo nada Eres un tonto muchacho Su nombre es Gabriel Y no, no perdió el ojo Aunque con el paso del tiempo Perdió una tecla y ganó un par de kilos Al igual que el protagonista del video anterior Gaby tampoco quiere saber nada con su video Y bueno, no lo culpo Si en YouTube lo bautizaron como El boludo más grande de la historia internacional Video que lo vieron más de 6 millones y medio de personas Para los que digan que no es él Porque no se parece Acá les dejo una foto de cuando era más joven Definitivamente es él En Facebook lo pueden encontrar como Gabriel Romero El que se anime Que le mande un mensaje y le pida un saludo para toda la ARMY No le digan que le dije boludo Uff, esta búsqueda sí que fue difícil ¿Por qué? Bueno, primero empezamos con un nombre falso Mi nombre es Ricardo Esteban Ricardo Eh... Rú... Claramente el protagonista se estaba refiriendo A la canción de los tuis Mediana la casa Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo Ricardo Rubén Segundo, que al protagonista En casi ningún momento se le ve la cara En los pocos momentos que se le ve Tienen terrible gasa Y la jeta hecha bosta Ya mencioné el hecho de que el video Es del año del pedo Y como si fuera poco, en casi todos lados Lo daban por muerto Pero si había alguien capaz de encontrarlo Esa era la al pedo ARMY La primera pista fue el número que estaba en la puerta del auto Sí, pensé que era un teléfono Y sí, llamé a ese número Ahí lo tenés al pelotudo Por suerte aparecieron los memes Y desviaron la atención La siguiente pista fue Quien supuestamente le hizo la nota Digo supuestamente porque al final no era A lo largo de la búsqueda había un nombre Que se venía repitiendo Y ese era Nicolás El cual tenía una verdulería En la ciudad de Buenos Aires Hasta que Llegó el siguiente audio Ahí contestó Dijo que Ahí le pregunté si tenía feo Y ahora me iba a contestar Pero dijo que si Si quería mandar un saludo a la página O algo de eso Que no tiene problema El tema era ¿Cómo saber si era o no él? Si en ningún momento Se le ve bien la cara El momento más esperado Ha llegado Un saludo Repará ¿Cómo podemos estar seguros De que es él? Ahí entraron en juego Los peritos del Alpedo Army Los cuales luego De una exhaustiva investigación Determinaron que había coincidencia En su nariz En su boca Y en su pelo Y ahora sí El saludo para la Army Para la página Alpedo Soy Ricardo Rubén Nunca dejen de pistear Y así luego de tanta risa Llanto y emoción La Alpedo Army Se para Y aplaude de pie Una nueva búsqueda épica Que había finalizado De la mejor forma posible Y esto fue Clásicos Virales De Crónica TV Si te gustó Te invito a darle a like Finalmente Leí los comentarios Y es el primer video Que estoy haciendo En formato apaisado Así que me merezco Mínimo una suscripción Si crees que faltó Algunos de los clásicos Virales típidos A que me lo vayas a ver En los comentarios Yo creo que los más importantes Se encuentran en el video ¿O no? ¿No sos cirujano? ¿Juntar la latita? Como ahí Muchas gracias por el aguante Siempre Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!